¿Al aire? Sí, también sí. Están a Susana Uresti, si lo pueden leer a través de la cuenta de Ceci Flores. A través de la cuenta de Ceci Flores se confirma que la madre buscadora se encuentra desaparecida. ¡Qué barbaridad! Tras viajada a la Ciudad de México, dice Ceci Flores, fue el último que escribió, pedimos a los... Ah, no, desde la cuenta. Pedimos que se haga lo necesario para localizar a Ceci Flores. Ustedes saben dónde está su refugio, que es una puerta, no les impide entrar. Reportan que está desaparecida Ceci Flores. Oye, qué grave está esto, caray. Ojalá se encuentre. Ojalá sea algo completamente incidental, que sea ahí una... O por lo menos que no pase a mayores. Que no pase a mayores, que no sea algo importante, porque desde la cuenta de Ceci Flores, pues supongo que ellos son sus familiares, su equipo están señalando que se encuentra desaparecida. Ceci Flores, madre buscadora, líder de Madres Buscadoras, una persona que hace apenas unas semanas intentó ingresar a Palacio Nacional y el presidente le negó el acceso, diciendo que no iba a manchar la investidura presidencial, que encontró unas osamentas por allí en el oriente de la Ciudad de México e inmediatamente el gobierno salió a desmentirla y acusarla de llevar a cabo un montaje descalificado. Y la verdad, sean serios con esto. Yo espero que realmente la busquen. Y luego dice que una puerta no les impide entrar. O sea, ese es un mensaje claro para la autoridad. Pueden no sentirlo claro quienes los estemos leyendo, pero ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impide entrar. O sea, por favor. Y yo me uno a esta petición, la verdad, por el bien. Ahora sí que por tranquilidad de todos, pues ojalá se encuentre a Cecilia y, bueno, nuestra solidaridad con quienes han estado trabajando con ella y, por supuesto, con sus familiares. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de qué pasa con Ceci Flores. Es realmente lamentable esta noticia por donde se le vea y esperemos que no trascienda más, ¿no? Sí, si durante el programa Gobernación dice algo o Rosa Isela de la Secretaría de Seguridad Pública, pues nos avisan, por favor, para que todos estemos pendientes, porque sería muy lamentable. En fin, vamos a esperar. Exactamente. No adelantemos nada. Hacemos votos porque todo se encuentre bien. Pero bueno, pues seguimos en este galimatías de la reforma al Poder Judicial y hay que recordar que, pues yo ya no sé si decir nos está yendo bien o mal con esto, porque nos podría estar yendo peor, porque el presidente no solo quiere destruir al Poder Judicial con esta reforma, quiere desaparecer al INE, cambiándolo por su INEC, su reforma esta del Plan A y el Plan B, después que nos puso sobre... ¿Quiere quitar al INE? Quiere quitar los órganos constitucionales autónomos, ¿no? ¿Cuáles son los órganos constitucionales autónomos? Pues el Instituto de Transparencia, el Instituto de... El Real de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el IFT, la COFESE, la de Competencia Económica, el INEGI, el Banco de México, etcétera. Y también salió Sheinbaum a decir, no, bueno, no, todo eso se va a quedar, ¿no? Nada más es el INAI lo que está en duda. Pero ya salieron a decir que la única reforma, por el momento, que van a poner sobre la mesa va a ser esta del Poder Judicial. Y por eso yo no sé si agradecer o... Sí, a ver, una, yo creo que sí es un gran error el que estemos discutiendo, no la reforma de un poder, sino el nombramiento de quienes representan el poder, que eso es muy distinto a una reforma judicial que se necesitaría. Y que se necesitaría, de fondo, empezando por los locales. Y en un proceso tendríamos que revisar desde dónde pones la denuncia y cómo facilitas el proceso de denuncia y el acceso a la justicia, que es lo que tú dices que es realmente una de las causas de los problemas principales que tenemos en el sistema de justicia, no la elección de los mismos. Y además, dicho sea de paso, me parece que es muy importante que veamos también la carrera judicial.